Continuamos acá en el sitio próximo a donde se dio este accidente de tránsito entre 4 y 4 y 30 de la madrugada. Aquí a mi derecha el albergue de los migrantes a donde debía llegar ese bus que al final pues se accidentó y que haciendo pues un poquito el recuento nuevamente el bus se pasa, el conductor no se percata del albergue, se pasa más adelante, da la vuelta, regresa y cuando regresa entonces se da el accidente que lo que hemos podido observar y algunos testigos que llegaron aquí al lugar han manifestado es que este bus impacta contra una baranda y cae aproximadamente a 12 o 15 metros de altura sobre un camino que está también así alrededor del albergue, impacta con una piedra primero, da algunas vueltas y luego impacta con un vehículo tipo coaster, un bus de acá comercial de Hualaca y ahí entonces se produce la cantidad de heridos y la cantidad de fallecidos que hasta el momento ya oficialmente según comunicado de migración es la cifra de 39 muertos y la cifra oficial también de ocupantes de ese vehículo del bus eran 76 ocupantes aparte de la gran cantidad de heridos que también se están atendiendo fueron atendidos tanto en centros de salud como en el hospital regional de David y en el hospital materno infantil José Domingo de Ovaldía. Acá continúan las labores de levantamiento de los cuerpos, hemos visto por lo menos 5 vehículos de fúnebres del Ministerio Público que son los que estarían trasladando estos cuerpos a la ciudad de David no se sabe si existe la capacidad en la morgue judicial, se tendría que utilizar también la morgue del hospital regional incluso del hospital Ovaldía y Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles de ser necesario es lo que estamos pensando de dónde serían llevados estos cuerpos de los cuales todavía no hay confirmación de sus nacionalidades, edades solamente se han dicho que hay mujeres, hay niños y también hay hombres vamos a escuchar a un sacerdote, el de Hualaca precisamente, que hablaba sobre la parte espiritual y que llegó precisamente para un servicio religioso producto de este accidente y como de calmar un poco la situación que se ha dado acá. Adelante. Estamos aquí visitando el albergue, a ver si mañana podemos celebrar la Eucaristía en honor a estos fallecidos y también apoyar al personal que humanamente también o todo el país estamos como en shock ayudar en la parte espiritual, esa es la intención mañana. ¿Usted viene normalmente al albergue? Sí, mira que la comunidad en las misas lleva ropa, agua, se necesita mucho medicamento para el estómago ellos vienen con problemas del estómago, entonces casi siempre estamos trayendo lo que la gente lleva a las misas, los traemos acá una vez al mes. ¿Es necesario este servicio religioso? Sí, claro que sí, no sabemos de qué nacionalidad sean, pero bueno, es un solo Dios, así que todo ser humano necesita pues la bendición por lo menos, que sabemos que Dios... Además de este punto también se ha generado mucha información en el hospital regional a donde llegó la gran cantidad de heridos, allá se encuentra Astrid Carreño, vamos con ella para que nos informe también. Gracias, buenos días amigos televidentes, así es, información en desarrollo y que va sobre todo cambiando la cifra a medida que va avanzando la mañana. Nosotros nos encontramos en el hospital materno infantil José Domingo de Ovaldía donde desde primeras horas de la mañana fueron trasladados pequeños que mantenían lesiones de consideración. Está junto a mí el doctor Johnny Parra, quien es el director médico del hospital materno infantil José Domingo de Ovaldía. Doctor en vivo para Telemetro reporta esa tensión que se ha brindado de primeras horas de la mañana en este centro hospitalario y se mantiene sobre todo una alerta naranja en este centro hospitalario para que nos detalle y nos explique de qué se trata. Sí, tan pronto se supo de la noticia, se activó el comando de incidencia interno del hospital y pasamos a la alerta amarilla dado que podía darse el aumento de demanda de atención. Efectivamente, a la actualidad, en el parte de las 10 de la mañana, hemos recibido 10 niños que oscilan en edades entre 4 a 11 años, 5 niños y 5 niñas. De estos 3 están con una condición crítica grave, uno de ellos está en el salón de operaciones en este momento, los otros han pasado a cuidado intensivo y los otros 7 niños restantes están estables, están los que nosotros llegamos en el triage en código verde, recibiendo atención. Estamos todavía a la espera de algunos niños adicionales que nos han anunciado, pero en el hospital se ha activado el proceso a través de respuesta de todos los médicos que se vuelcan al cuarto de urgencia para ofrecer. Hemos contado con el apoyo del Ministerio de Salud, del CENIA, porque son niños sin identificación, también del juzgado de niñez y adolescencia, que están permanentemente aquí en la institución, igual que la Policía Nacional. Así que estamos en este momento también solicitando a la población chiricana que se abstengan de utilizar el cuarto de urgencia, que como ustedes saben se encuentra en este momento con una gran cantidad de médicos y enfermeras, cada niño de estos por lo menos tiene 6, 7, 8 personas a su alrededor, lo que hace que de pronto la atención básica no se puede ofrecer con la misma velocidad. Pero igual, si una condición crítica de otro paciente que no sea del accidente necesita acudir al hospital, puede venir. Pero también aquellos casos que son leves, que puedan derivarse a una atención primaria, a un centro de salud policlínico, a un centro de salud policlínico, le pedimos que por lo menos en el transcurso de la mañana de hoy y parte de la tarde se deriven hacia esos centros. Doctor, importante, ¿se tratan todos niños extranjeros los que han sido recibidos en horas de la mañana? Sí, son todos extranjeros, no tenemos su identificación, tampoco tenemos sus nombres. En ese proceso me imagino que estarán los cuerpos organizados para tal fin. Por lo que sabemos, pues son más o menos las edades y el sexo de los niños y también pues ya la patología de cada uno, fracturas, traumas, muchas lesiones importantes en algunos de ellos. Declaraciones importantes que nos brinda a esta hora el doctor Johnny Parra, director médico del Hospital Materno Infantil, José Domingo de Valdía, donde se mantiene el equipo de Telemetro, reporta de primeras horas de la mañana. Ha escuchado ya usted, se trata de al menos 10 niños que han sido trasladados y que se mantienen recluidos en este centro hospitalario, tres de ellos en condición delicada. Sin embargo, también nos indicaba el director médico que está a la espera de otros menores con algunas lesiones que van a ser atendidos en este centro hospitalario y sobre todo la consideración por parte de la población de presentar algunos temas de salud menores, acudir a otros puestos de salud para evitar que se siga congestionando aún más el cuarto de urgencia, porque recordemos que se trata de una emergencia donde demanda gran cantidad de atención por parte del personal médico. Es la información que se registra a esta hora desde la provincia de Chiriquí. Retorno con ustedes. Mira, acá continúan las labores de levantamiento de los cadáveres. Lo que nos ha dicho por parte de las autoridades es si todavía se va a mantener la vía cerrada porque no se puede cruzar de un lado hacia otro, tanto los que van para Bocas del Toro como los que vienen hacia la provincia de Chiriquí. Algunas personas aquí creen que ya en este proceso de levantamiento se podría dar algún tipo de paso a los vehículos. Sin embargo, esto hasta ahora no se ha dado. Cuando continúan estas labores, las labores investigativas, esto va a demorar bastantes horas y vamos a mantenernos para acá en este sitio para seguir informando sobre esta tragedia, una de las más grandes en la historia de la República de Panamá. Reiteramos, cifra oficial, 39 muertos y 76 ocupantes. De los 76 ocupantes que iban en este vehículo tipo bus que venía desde Arién hasta la provincia de Chiriquí. Gracias.